Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, según nos vamos acercando a las festividades nos vamos a encontrar muchas marcas que nos presentan ediciones especiales o ediciones coleccionistas, algunas de ellas tienen el mismo aroma que sus antecesores, pero otras cambian y nos crean aromas especiales, este es el caso de lo que tengo aquí, mirad que tenemos el nuevo perfume que es edición coleccionista de pepe jeans, pepe jeans london black no, en este caso tenemos un eau de parfum en 80 mililitros en el que le han creado esta presentación espectacular, me encanta este contraste del negro con el fucsia hace que sea una preciosidad inmensa de perfume, bueno viene en este cofre es súper grande, vamos a sacarlo, dame un segundito que lo sacamos aquí no me peleo mucho con él porque en estos días que lo he estado probando, he tomado manejo a sacarlo aquí tenemos esta copa de cóctel sumamente preciosa y llamativa, es precioso y sobre todo a la luz, es magnífica, me encanta, voy a leeros las notas porque en este caso tenemos que saber que este nuevo perfume si cambia lo que es la composición aromática del perfume, de acuerdo, vamos con él, este perfume es del año 2020 de la familia oriental floral con notas de salida de mandarina italiana y notas florales, notas de corazón, datura, gardenia, jazmín y cuero y notas de fondo, ámbar, almizcle, sándalo, azúcar, vainilla y caramelo o de parfum con una duración en torno a las 4 horas, a partir de las 4 horas nos puede dejar un ligero aroma dulcecito en la piel pero ya a ras de piel con una intensidad media la primera hora y luego va bajando hasta quedarse en suave, bueno lo que nos vamos a encontrar y yo os voy a decir mi impresión olfativa independientemente de las notas que nos cuentan porque lo que yo siento cuando me pongo este perfume es un aroma como si fuera una cereza dulce, golosa y escarchada, llena de azúcar, una cereza muy dulce independientemente de las notas ya sé que no nos han dicho que tiene notas de cereza y yo que sé quizá y es que la composición es la sensación que nos da, no lo sé pero esta sensación viene con una cereza muy dulce, llega un momento un punto en el que digo uy parece que es como una cereza ligeramente licorosa, en los distintos perfumes de pepe jeans, el forger nos viene con notas licorosas, uno vodka, otro tal, distintas notas, este no nos cuenta pero aquí esta sensación olfativa de una cereza dulce viene con un toquecito como si fuera de licor, luego ya cuando va pasando el tiempo si es cierto que esta cereza dulce se va volviendo un poquito más tímida, como si ya empezara a ser una cereza con un toquecito de vainilla en la piel que se va quedando más suave es verdad pero en sí la sensación es esa lo que nos va a llegar o al menos lo que a mí me llega es un aroma muy rico también es cierto que es un aroma dulce chispeante divertido dulce entonces esa sensación es muy rica si es verdad que en esta composición me recuerda un poquito a lo que fue el perfume de carolina herrera to want to be rose extra también edición especial que tenía ese toquecito de licor de cereza aquí tal vez es una cereza más dulce y no tan licorosa como el de carolina herrera pero a mí me lo recuerda es esa sensación olfativa de algo dulce un aroma que es muy juvenil muy divertido y fiestero en cuanto unisex no no creo que sea un perfume unisex creo que este aroma con esta cantidad de dulzor es muy dulce y es muy femenino luego pepe jeans también ha presentado su versión masculina que por supuesto también la veremos pero no es este caso no es masculino para nada particular pues principalmente que te gusten las notas frutales dulces quizá hay otra persona lo prueba y le da una sensación olfativa realmente de mandarina pero aquí te diría que te gusten las frutas dulces a mí me huele a cereza de acuerdo a mí me estoy obsesionada en que huele a cereza punto entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta creo que independientemente de las notas que nos cuenten ya sea el cuero el caramelo natura todo esto yo lo dejaría un poquito de lado y que te fíes más de tu intuición olfativa porque finalmente lo que nos huele es a ese aroma dulce frutal muy dulce frutal si ese tipo de aroma no es lo tuyo pues busca otro perfume sí sí pues es cuestión de probar y de descubrir los distintos aromas de pepe jeans así que seguimos descubriendo desde luego es un perfume muy rico sí que lo veo versátil en cuanto a edad este tipo de perfume se lo puedes regalar lo puedes comprar lo pueden utilizar desde chicas muy jóvenes hasta edad que quieran usarlo verdad todo es cuestión de gustos pero sí que es versátil en cuanto a edad y por supuesto épocas del año pues a ver a mí me gusta usar perfumes así de dulces frutales en cualquier época del año luego ya depende de los gustos de cada uno yo esto lo utilizaría en cualquier momento así que bueno amigos ya sólo queda tener la ocasión de probar de descubrir si tenéis ocasión de hacerlo ahora mismo en españa no sólo comentar tiendas ahora mismo lo he encontrado en la página oficial de pepe jeans que es allí donde lo tienen ahora mismo en venta y luego poquito a poco irá llegando a otras tiendas ya en cuestión de ediciones especiales y lo iremos viendo de acuerdo amigos espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo que este vídeo os haya gustado y haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto